de la pasión del deporte. de la pasión del deporte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcenas, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio, con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Uber Bustamante, Joel Hernández y César Hurtado en la cabina, estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la página de Caracol Radio en www.caracol.com.co, también en la aplicación de Caracol Radio, opción Ciudades Barranquilla y también a través de Tuning Radio, Caracol Radio Barranquilla, 10 de la mañana y están conectados con nosotros en Habla Deportes Radio. La invitación también es para que nos sigan en redes sociales, en arroba habladeportes guión bajo en Instagram, arroba habladeportes en Twitter, arroba habladeportes en Facebook y también habladeportes radio, nuestra cuenta de YouTube, donde encendiendo la campanita activas las notificaciones y así no te pierdes el programa de Habla Deportes Radio, en subtítulos y todo. Hoy estamos ya jueves 4 de junio, se está yendo la semana, mucho análisis, pero hoy será un programa distinto, un programa de análisis. Vamos a hacer un checklist, sí, vamos a hacer una revisión de todos los temas que todavía están inconclusos o no sabemos, no tenemos respuesta para el reinicio del fútbol colombiano. Una cosa es lo que quieran los aficionados, otra cosa es lo que quiera la prensa, que todos nos morimos por estar trabajando de vuelta con actividad, que no hemos parado de trabajar. Otra cosa es lo que quieran los directivos, pero estamos listos, Colombia está lista. Eso lo vamos a ir revisando con Luis Fernando, quien le mando un fuerte abrazo, deseándole un gran día el día de hoy y que tiene también resultados, qué bueno, de la programación deportiva del día de ayer, volvió Luis Díaz a la acción con el Porto perdido, pero un fútbol raro, ya de por sí ver Portugal era medio raro, ahora imagínense con las tribunas vacías, pero nos tenemos que ir adaptando a esta nueva normativa. Editor, con los buenos días, ¿cómo anda? Hola Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Para mí es un placer poder estar este jueves contigo también con nuestros oyentes. Y bueno, usted lo ha dicho, hay jornada deportiva ayer, hoy también sigue la continuidad de la Liga de Portugal. Y vamos a comenzar de una vez con el repaso de los resultados deportivos. Ayer, también hay que señalar que hubo Bundesliga, verde el premio en cero, entran Frankfurt tres. Pasemos a lo que queremos tocar, que es el tema de Portugal, donde se dieron los siguientes resultados. A primera hora, el portimonense derrotó uno por cero al Gil Vicente, señalando que Jackson Martínez fue titular con el equipo que se llevó los tres puntos y fue reemplazado al minuto ochenta y tres. Marlos Moreno, su gran figura, señor Juan, se quedó en el banco de suplentes. Por otra parte, el famalizado dio la sorpresa y derrotó dos por uno al Oporto, que tuvo entre sus titulares a Luis Díaz y en el banco de suplentes al señor Mateo Uribe. Un famalizado que se ha acostumbrado a dar batacazos en esta Liga. Derrotó al Benfica, derrotó al Sporting, ahora también cae frente a ellos el elenco del Porto. Y ojo, se complica bastante el tema de las posiciones de la Primera Liga para el equipo del colombiano Luis Díaz y también para Mateo Uribe. Siguen líderes con sesenta puntos. El problema es que tienen un partido más que el Benfica. Benfica juega hoy a partir de las... Ya le tengo aquí el dedico. A partir de la 1 y 15 de la tarde, Benfica-Tondela. La jornada de hoy la abrirá Marítimo frente al Vitoria-Cetubal a las 12 del mediodía. Y a la 1 y 15 tendremos Benfica frente a Tondela y el Vitoria-Guimaraes ante el Sporting de Lisboa, que recordemos también tiene un colombiano en sus filas que es el lateral izquierdo, Cristian Borja. A pesar de que Portugal no es una liga tan entretenida para ver como puede ser la Premier, la Liga de España, la serie italiana. Por lo menos, exactamente. Por lo menos hay liga. Esa pelea entre Porto y Benfica va a estar buena hasta que acabe el torneo. Bueno, le cuento que ahorita estaba escuchando el avance informativo, no sé si estaba pendiente. José Bayron Piedraíta es un narcotraficante colombiano que está en Estados Unidos. Y pues denunció que Mateo Corvo, Juan Sebastián Mallorquín, o sea, Juan Sebastián Mallorquín es el hijo de Pablo Escobar, que vive en Argentina. Esta fue la identidad que le dio el presidente Menem, siendo el único país en recibirlos en ese momento. Y denunció que ellos eran testaferros de él, pero denunció directamente a Mauricio del Chicho Cerna, junto a otras seis personas, por un tema de lavado de activos. Hay seis implicados en esta situación, van a pasar a un juicio oral. Esta es la noticia, me imagino que se hará oficial o se va a estirar durante el día. Mauricio Cerna, vinculado con el hijo de Pablo Escobar, temas testaferrato y lavado de activos en Argentina. Siempre anda como el rollo, Chicho Cerna. Una lástima, Juan, porque, a ver, Chicho Cerna, de esos grandes exponentes futbolísticos que ha tenido Colombia en Argentina, pues es un mito con Boca Juniors, con todo lo que ganó. Pero, como tú bien lo dices, siempre ha estado marcado por ese tema, digamos, por fuera de la ley. Y bueno, esperemos que sea la investigación y ver qué pasa con el Chicho Cerna, si es responsable o no. Querido César, vamos enseguida con las efemérides de hoy, cuatro de... Vamos a leer las efemérides deportivas de este cuatro de junio, hoy cuatro de junio. Un día como hoy, de 1924, nace Antonio Ramalets, portero español que pasó la mayor parte de su carrera en Barcelona y que acumuló cinco trofeos a Mora, a mejor arquero de la Liga Española. Dada la enorme demostración que hizo en la Copa del Mundo del 50 celebrada en Brasil, se ganó el apodo del Gato del Maracaná, una leyenda absoluta del Barcelona. Por otra parte, en el 29, día como hoy, hay ese Harry Frazee, ex dueño de los Medias Rojas de Boston de las Grandes Ligas. ¿Pero por qué es famoso este señor? Porque fue el que vendió a Babe Ruth a los Yankees, Juan. ¿Cómo te parece? Este señor fue el culpable de la maldición del bambino. Pues ningún culpable, Luífer, lo vendió a los Yankees. O sea, estaba jugando en los Red Sox, está bien, un equipazo, lo vendió a los Yankees. Todo normal. El culpable de todo. Que lo pasaba en estos tiempos con Figo yéndose al Real Madrid. Te salió del alma esa. El culpable de todo. El culpable de todo. Más de 80 años y una serie mundial por culpa de este señor. Este señor es como se dice, ¿cómo es que es el dicho? Como parecido a los cachorros de Chicago que también tenían... La maldición de la cabra. La maldición de la cabra, sí señor. Y el garabato de la América. Hombre, tremendo. Tremendo. De las historias del deporte como tal. Culpable él. Pero total. Qué tipo este, por Dios. Adelante. Bueno, en 1950 nace Oscar Héctor Quintabani, futbolista y técnico argentino nacionalizado colombiano. Dirige totalmente el deporte Skindío en el torneo colombiano a la segunda división. Y fue campeón de la liga con Deportivo Pasto en 2006. Y doble campeón con Atlético Nacional en 2007. Condujo a Junior en 2011. Siendo, ojo, el último técnico que avanzó en la fase grupo de una Copa Libertadores con el equipo barranquillero. 2011. Nueve años han pasado, señores. Señor. Dígame. Yo le digo algo. Si bien a Quintabani no le fue bien en Barranquilla, es responsable de muchas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, él trajo a Viera. Él trajo a Viera. Sí, señor. Él trajo a Viera. Quintabani trajo a Viera. Y Quintabani trajo la base del equipo que fue campeón después. En 2011, claro que sí. El trabajo que después pulió Pinto y terminó de hacer campeón el Cheche Hernández. Es que yo creo que no todo lo de Quintabani fue malo. Pero esa eliminación con Jaguares dolió demasiado, Juan. Dolió demasiado. La de Jaguares. Claro. Por la Copa Libertadores. Jaguares de Chiapas, ¿no? Ah, Jaguares de Chiapas. ¿Cómo olvidar a Jaguares de Chiapas con Jackson Martínez? Claro. No, y germina un muchacho, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que marcó un golazo de esta vida y la otra en un último minuto del partido. Minutos antes, César Feset había sido expulsado por una pelea tonta con Jackson Martínez, que también había visto a La Roja. Una Libertadores que Junior tenía para llegar más lejos. Bueno, continuemos con el 67. Trajo, trajo buen equipo, trajo buen equipo Quintabani. Le faltó defensa. Eso fue lo que le faltó. Le faltó. Como hoy, Los Ángeles Lakers se consagran campeones de la NBA, tras vencer a los Philadelphia 76ers 4-2 en las finales. El MVP de aquella serie fue el propio, y quién más, Magic Johnson, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto. En el 85 nace el delantero alemán Lucas Podolski, quien juega como delantero y actualmente está en el Antalya Sport de la Superliga de Turquía. También pasó por Bayern Múnich, Colonia y Arsenal. Fue campeón del mundo en Brasil 2014 con su país. Nace en el 88 Lucas Prato, delantero argentino que fue campeón con River Plate de la Copa Libertadores en 2018, ante Boca Juniors, el equipo que lo formó. En Madrid, además vistió los colores de Vélez, Unión de Santa Fe, La Católica de Chile, Genoa de Italia, Atlético Mineiro y Sao Paulo de Brasil. En el 2005, Marcelo Salas marca ante Bolivia su gol 35 en la selección de Chile y se convierte en el goleador histórico de La Roja. Y esta para cerrar, Juan, un partido que seguramente te debes de acordar. 2005, por las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, la selección Colombia golea 5-0 a Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los goles fueron de Luis Gabriel Rey, el Quinsoto, Juan Pablo Ángel, el Chorón Terrestrepo y Edickson Perea. 5-0. 5-0, ¿no? Sí, señor. Uno de los buenos partidos que tuvo esa Colombia que no pudo clasificar al Mundial. Intratable Víctor Danilo Pacheco, ¿no fue? En este partido yo creo que no fue tan... bueno, creo que Pacheco sí fue titular, pero no fue tan importante. Fue otro 5-0, porque ese día Víctor Danilo hizo gol. Contra Uruguay. Al que tú te refieres es contra Uruguay. Claro. Que se los comieron vivos por el calor. Muchas gracias, señor. ¿Y estás? Enfemérides del 4 de junio. Señor, vamos con los informes de poliboxeo, por favor. Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Fuerte abrazo para ustedes y por supuesto también para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Por primera vez en cinco meses se ha dado un paso importante para que se llene la vacante por el campeonato mundial del semipesado que dejó Canelo Álvarez tras renunciar a su título en las 175 libras. Si bien la pelea que pondrá en el campeonato no parece cercana todavía, se conoció que el colombiano Eleider Álvarez y Joe Smith aceptaron los términos para su pleito ordenado por la OMB. Eleider luchará contra Smith en una pelea eliminatoria. El ganador deberá esperar el que prevalezca del otro pleito que será encarado por Omar Salamov y Maskin Blasov. En otras noticias comienza a abrirse el portafolio para definir el que será el próximo rival del Canelo Álvarez. Varios nombres se han sumado a la lista, pero con el paso de los meses ha quedado más que descartado el de Billy Joe Sanders por varias polémicas en las cuales se ha visto envuelto el pugil durante estos meses de coronavirus. Ahora los agentes de Golden Boy parecen dar visto bueno a Anthony De Ruel, un rival ciertamente competitivo, pero con una diferencia boxística totalmente notable en relación con lo que puede llegar a ser el tapatío sobre el cuadrilátero. Ahora pasamos al béisbol y esto no con buenas noticias, ya que Grandes Ligas ha rechazado la oferta de los jugadores para una temporada regular de 114 juegos sin recortes salariales adicionales. Y le dijo al sindicato que no planeaba una contrapropuesta según confirmaron fuentes a ESPN. Los jugadores hicieron su propuesta el domingo en comparación con una temporada regular de 82 juegos. El día de apertura será el 30 de junio y la temporada regular finalizaría el 31 de octubre, casi cinco semanas después de la conclusión del 27 de septiembre que se proponía en la propuesta de MLB y que se apegaba al calendario original de la temporada. De esta manera solo puede determinarse que el béisbol parece ser el deporte más lejano en sus posibilidades de un retorno. Este fue Uber Bustamante en un informe para Habla Deportes Radio en los 90.1 FM de Caracol en Bajanquilla. Gracias Uber. Bueno, y esta situación de Jerry Mina, otra vez lesionado, Luífer. Y ya es preocupante, Juan. Te voy a comentar un dato para que lo tengas ahí presente. Desde que llegó a Leverton, llevan dos años solamente, Jerry Mina ha tenido cinco lesiones, todas ellas musculares. Yo creo que este es un tema ya para revisar, Juan, porque estamos perdiendo un buen futbolista, un buen defensor, que ya fue mundialista y que es goleador y que mucha gente quiere en la tricolor y como tal en el país, pero que de lesión él se va a ganar un puesto no solo en el fútbol de Europa, sino en el fútbol en general, Juan. Yo creo que hay que averiguar la situación de Jerry Mina porque no sé si es la masa muscular que le pueda generar estas lesiones, si pesa mucho, algo pasa porque siempre son lesiones musculares, no son lesiones tipo de ligamentos o otro tipo de lesión. Algo tiene Jerry Mina que se lesiona tanto. De hecho, este parate, pues, por lo general, cuando los jugadores están regresando, comenzamos a ver lesiones, pero esta lesión lo puede dejar hasta final del año. Entonces, hay que preocuparse, por supuesto, con Jerry Mina. No sabemos si la eliminatoria estará este año, pero si va cinco lesiones musculares en el Everton, pues ya los entrenadores, los mismos directivos, ya comienzan a tenerlo ya en otra lupa. Mira que este muchacho se viene lesionando un montón. No demasiado, Juan. Y es que, mire, la lesión, esta última como tal, es una rotura parcial en el cuádrice de la pierna izquierda. El Everton no dio un tiempo de recuperación. Lo único seguro es que se va a perder la vuelta del Everton en la Premier League, que va a ser nada más y nada menos que enfrentando a Liverpool en el derbi de Merseyside, y algunos especulan con que se podría perder hasta el resto de la temporada. Esperemos a ver qué pasa con Jerry, pero totalmente preocupante que él no vea acción en un equipo como el Everton. Sí, están diciendo, Luífer, el tema que se puede quedar todo el año sin jugar. Entonces, te imaginas tres meses de cuarentena, todo el año sin jugar, un año sin estar profesionalmente. Y es que, Juan, recordemos que Jerry había perdido la titularidad con el Everton. Él venía jugando con Ancelotti cuando llegó. En un momento a otro tuvo una lesión. Cuando se recuperó parecía que iba a volver a jugar, pero Ancelotti prefirió otros jugadores frente al Manchester United, frente al Chelsea en esos partidos que tuvo. Jerry Mina se fue al banco y más nunca jugó. Si tuviéramos hoy un partido de fútbol de la Selección Colombia, entonces, ¿quién reemplaza a Jerry Mina para estar al lado de Davidson Sánchez, Luífer? Señor, para ti, pues, yo sé que aquí vamos a aclamar a Bernardo, pero Bernardo nos lo ha convocado. Ah, pero ya me estás cortando las alas, porque te iba a decir que era Bernardo Espinosa, el único colombiano que juega todos los fines de semana en la Liga Española con su elenco. Ya eso no lo podemos decir mucho. ¿Cómo? Como que juega, ya eso no lo podemos decir mucho, y que juega todos los fines de semana, hace cuánto no juegan todos. Bueno, eso es cierto, pero se considera como tal Espinosa un titular del español. Y después, suplente, primer suplente de los centrales de Colombia hoy sin Jerry Mina. Mire, yo creo que voy a decir un nombre que ni yo me lo creería en su momento. No, Davidson Sánchez titular, Davidson Espinosa. Ya hizo Murillo. Ya hizo Murillo, ya hizo Murillo porque Murillo está jugando en el Celta de Vigo, Juan, y está jugando bien. Cuando jugaban, ¿verdad? Bueno, cuando jugaban, exactamente. Tiempo pasado, hablando de aquellos días de marzo. Tiempo pasado. ¿Qué dijo Toni Kroos antes del corte 27? Sí, señor. Vamos a escuchar el volante del Real Madrid. Ahora que ponemos a entrenar con el grupo parece más normal. Y, bueno, nos preparamos a tener partido. Y tienes que entrenar como grupo, tienes que hacer partidos en los entrenamientos. Y, bueno, ahora parece más normal. Y, claro, que es quien nos gusta más. Nos hemos tocado mucho el golón. Último, o antes, las diez semanas en casa. En el físico podemos trabajar en casa, pero con el golón menos y menos con el grupo. Entonces, creo que lo más importante es tocar mucho el golón para no olvidar cómo tienes que hacer. Entrenar bien, entrenar con intensidad. Intentamos a llegar al primer partido en la mejor manera posible. Y más no podemos hacer. Esta situación es igual para todos. Y preocupar físico y sensación con el golón. Y también cómo tenemos que jugar con el grupo. Y esto es lo que entrenamos por lo menos las dos semanas antes del primer partido. Y, bueno, Toni Kroos, muy bien con el castellano. Pues, acuesta a dormir a Gareth Bale. Muy bien ahí explicando. Ve que le cuesta duro al alemán hablar el castellano. Pausa y ya volvemos con Habla Deportes. Caracol Radio Barranquilla en FM noventa punto uno HJQU y en AM mil cien HJAT. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Estamos de regreso en Habla Deportes Radio y ayer hablando con las notas para poder subir el contenido. Pues, hicimos un mix de lo que había pasado esta semana. Y todo comenzó desde la denuncia que realizó el portal Primer Tiempo CO de Cartagena con Rafael Pérez en contra de Rodrigo Rendón, presidente del Real Cartagena. Muchas personas han estado involucradas en el fútbol colombiano, decidieron salir del silencio y contar más hechos de corrupción en el balompié local. Recordemos que Rafa Pérez había señalado que Rendón le exigió una fuerte suma de dinero para poder progresar en el fútbol. Abro comillas. Eso dijo Rafa Pérez. Medellín me va a dar cien millones de pesos por el préstamo y Rodrigo Rendón me dijo que tenía que darle ese dinero para que yo pudiera evolucionar en el fútbol. Cierro comillas. Sobre esto, Rendón dio su versión ayer en Habla Deportes Radio. Abro comillas. Llegamos a un acuerdo. Medellín, Real Cartagena y El Jugador. Está firmado por los tres. Él cogió cincuenta y le dio cincuenta al equipo. Cierro comillas. Señaló el dirigente. Tras este caso, en Habla Deportes Radio conversamos también con Ricardo Siciliano, quien contó que fue vetado en su momento. Abro comillas. Demandé a millonarios y nadie más me contrató. Cuando llegué a la Unión Autónoma y al Willa sentí que me hacían la vida imposible, pero no quise pelear más. Me alejé. Cierro comillas. Me pareció algo injusto. Incumplieron con el pago y pensaron que iba a quedar así. A todo esto se suma que el exárbitro FIFA, Harold Perilla, nos contó ayer también. Abro comillas. Mi escarapela se la dieron a Nicolás Gallo en un momento en que estaba sancionado desde la primera fecha. Rafael Sanabria, colega de ESPN, ¿verdad? Denunció una vez que él había subido por favores sexuales y efectivamente fue así. El cómplice de todo fue Jorge Enrique Vélez. Esto dijo Perilla ayer, cerrando comillas, en Habla Deportes Radio. Actualmente los equipos del fútbol colombiano, amigos de Habla Deportes, vive con más interrogantes que certezas. Esperan conocer su regreso a los entrenamientos. Mientras se revisa y mejora un protocolo que el gobierno nacional todavía no ha encontrado ni han entregado. Un fútbol enlodado aún no tiene su horizonte despejado. Luífer, eso es solamente lo que pasó esta semana en Habla Deportes en situaciones externas. Pero nosotros tenemos a situaciones y decisiones que se tienen que tomar para que comience el primer día y arranquen los entrenamientos individuales. Y de ahí tienen que pasar muchos días para que arranquen los entrenamientos colectivos. Y luego arranca la competencia. Entonces yo me veo demasiado lejos del arranque del fútbol. Lo repito. Los directivos, pues, quieren y quieren seguir recibiendo dinero para sus equipos. La prensa, todos nos estamos muriendo porque comienza el fútbol. Los colegas, los que trabajan en la televisión, todos están listos para trabajar. Los mismos camarógrafos, la parte técnica, esa parte es muy importante. Los hinchas, los hinchas están esperando para ver a Borja, a Harlan, a Mateo, a Viera, a todos los jugadores del fútbol colombiano en esta situación. Pero estamos listos, Luífer, estamos listos para que por lo menos arranquemos los entrenamientos individuales. Aquí tenemos un checklist que hicimos en Habla Deportes Radio para ir revisando, sumado a todo este poco de temas. Porque, mira, hay un árbitro denunciando favores sexuales para el arbitraje, que los árbitros todavía no tienen un protocolo. Siciliano dijo que había un veto que le pasó cuando salió de Millonarios. Hay un presidente peleándose con un exjugador del fútbol colombiano por un dinero para poder seguir jugando. Todo eso, situaciones externas que nosotros aquí buscamos para poder informar y generar un contenido. Pero hay una cantidad de cosas que todavía no están listas para que rodee el balón. Mira, Juan, estamos lejos de volver. Cada vez que uno repasa cómo está el fútbol colombiano y cómo están los clubes, yo creo que la crisis se acrecenta un poco más. ¿Por qué no comenzamos con ese primer punto, si te parece bien, con la economía de los equipos? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Y comencemos con un audio de Héctor Fabio Báez en el alargue en una entrevista a una pregunta que tú le hiciste. Vamos a escuchar, Héctor Fabio. Entre muchos equipos, bueno, ayer escuché al presidente de la América hablando de la situación económica, que es muy grave. Sabemos que uno de los equipos más pudientes y fuertes del fútbol colombiano es Junior. Pero no sé qué tanto la crisis le ha afectado al equipo Tiburón. No, obviamente que hay afectación total. Nosotros tenemos 12.000 abonados para el presente semestre. Igualmente, hemos recibido muchas comunicaciones. Nosotros tenemos más alrededor de 70 clientes publicitarios que tienen alianzas con los otros comerciales. Y de esos 70 clientes, más o menos unos 25 han dejado su pauta en stand-by. Igualmente, en el tema de patrocinios, nosotros tenemos un buen portafolio de patrocinios que también se nos ha disminuido porque también están congelados los pagos. Y hemos recibido comunicaciones de algunos de ellos en el sentido de revisar la vinculación y no ha sido fácil. Estamos hablando del Junior de Barranquilla, que está reforzado por un grupo económico importante, que estaba comenzando a ser autosostenible con la venta de jugadores, abonos. Y aquí dice Héctor Fabio, 12.000 abonados, 70 clientes que 25 han dejado de pautar. Los patrocinios han disminuido. Junior de Barranquilla. Si nosotros nos ponemos a analizar, mira lo que pasó. Ese, como si han decidido, literal. Ayer hablé con mis amigos de la América, les dije, pero si ustedes acabaron de salir campeones. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta tragedia? Bueno, yo les cuento. América no le renovó al director técnico Alexander Guimaraes. Suspendió contratos de Juan Pablo Segovia, subcentral, de Matías Pizano, un win que era figura del fútbol colombiano y del equipo. No tiene para comprar a Rangel y Dubán Vergara podría salir si lo venden en 5 millones de dólares. El equipo campeón. Entonces, esto parece un descenso, que se te vaya el técnico, se te puede ir el 9, tu figura y tu defensor central. Esto es irse a la vez, Luis. Y bueno, la palabra es fuerte, irse a la vez, fuerte. Pero cuando tú ves los nombres que se están yendo del equipo, están dejando ir la figura o, como tal, la columna vertebral del equipo que viene de ser el mejor de Colombia y uno de los pocos que ha podido sumar puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores por nuestro país. Por no decir, el único que ha ganado puntos en la Copa Libertadores en la fase de grupos. Es decir, América hoy está en crisis, Juan, pero en crisis de verdad. Y más porque cuando se escucha que los posibles reemplazos de Guimarães son técnicos, digamos, interesantes, pero no figuras. Juan Cruz Real, Martín Palermo. Pero Martín Palermo es increíble. Tuvo los mejores entrenadores. Pero a mí todavía no me puede decir que Martín Palermo le ha ido bien en un equipo. No hay ninguno. Es que pasó por Colo Colo, no pasó nada. Pasó por Banfield y no tuvo tampoco grandes resultados. Palermo Palermo, Pachuca, varios, varios equipos ha estado Martín. Bueno, Alermoy no tiene la hoja de vida que se tiene Guimarães. Guimarães, para el que no lo recuerde, fue mundialista. A ver, estamos hablando de un técnico de experiencia. Sí, señor. Mire, Millonarios. Millonarios no pudo comprar a José Guillermo Ortiz, el tico. Jo, como le dice Chemas. No pudieron comprar a un delantero costarricense. Se fue, o sea, Millonarios perdió la única opción de gol que tenía. Millonarios. Un delantero que tenía, o venía siendo figura, porque Juan, el que hacía los goles es el que se le aceptaba a él. Pero es un delantero internacional. Claro, de selección Costa Rica. Luífer, Nacional. Nacional vendió a Daniel Muñoz. Estamos hablando que Daniel Muñoz, top 3 de los mejores jugadores que tiene el fútbol colombiano. Polifuncional. Era el pollo de Osorio. Un pelado que jugaba de central, de lateral, de volante de recuperación, de volante por derecha. Vendido. Nacional lo tuvo que vender para poder seguir andando. Estos son radiografías de los equipos. Todavía no estamos ni siquiera metidos en la parte logística. Es como se vienen desangrando los equipos del fútbol profesional colombiano a raíz que esto no ha podido reiniciar. Esto todo son consecuencias del proceso lento que llevamos. Porque yo veo este proceso lento del reinicio del fútbol colombiano. Me muero por ver a todos los equipos jugar. Me muero por estar en una transmisión. Me encantaría otra vez trabajar en un partido de fútbol. Pero estoy haciendo un checklist y no lo veo cerca. Medellín. Salió del arquero Esteban Ruiz, de Hernán Pertuz y de Juan Fernando Caicedo. Se fue un arquero, un central y un delantero. Porque no podían pagarles más. ¿Y Caicedo qué era titular, Juan? Era el delantero nueve del equipo. Santa Fe. Todavía no han podido con la renovación de Zambuesa. Es el que más quieren renovar. Pero no han podido todavía llegar a un acuerdo. Se le vence el contrato este mes. O sea, Zambuesa también se le puede ir a Santa Fe. Zambuesa va a cambiar de camiseta, Juan. Yo creo que es lo más seguro. Pero es que hay un tema, Luífer. Si Rangel vuelve al Junior, ¿verdad? Por los estatutos de Di Mayor, Rangel no puede jugar en el Junior. Entonces Junior tiene que jalarlo, quedarse con él, hacerle un nuevo contrato que cueste un billete para que Rangel no quede libre en un año. No, y es que se va a devalorizar, Juan. El estatuto tiene que cambiar. O venderlo por fuera. Y es que si no juega Juan y se queda acá en Colombia, ¿qué va a pasar con Rangel? Se va a devalorizar. Y si pensaste tú en venderlo en cuatro o cinco millones a México o a Brasil, lo vas a tener vendiendo por dos argentinas a un equipo que te pagase a cien mil cuotas. Fiao. Fiao que no es lo mismo. Fiao que no es lo mismo. Bueno, avanzamos porque también tenemos en Junior. La situación del Junior pasa por Carmelo Valencia, ¿verdad? Que no ha renovado. Carmelo Valencia es la situación del Junior. Ya a Carmelo le hicieron un ofrecimiento. Falta que Carmelo acepte. Del resto, está todo bien en parte contractual, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen. Exacto. Cali. No ha podido renovar a Darwin Andrade. Fácilmente de los mejores jugadores que tiene el Cali, ¿verdad? Y no pudo seguir el asistente Maximiliano Viera. O sea, un lateral que vino de Europa, no ha podido renovar. Y el asistente técnico del entrenador. Águila Rionegro. Juan. ¿Señor? No te extrañes, Juan, que el Cali también pierde alguna figura joven. Algún muchacho como Andrés Colorado, como los que están saliendo, que siempre interesan en el fútbol del exterior. Águila Rionegro. No renovó el contrato del mediocampista Mauricio Romero. Chicó. No siguen por mutuo acuerdo Luis Páez, su amigo del junior campeón. Penalti. Grande Lucho. Importante contra Once Caldas. Grande Lucho. Diego Castro, Efraín Cortés y Mena. Eso es en el Chicó. Chicó en el aeropuerto, ¿ah? Allá aterrizan todos. Todos. Eso y la parte de los equipos. Juan, lo que hasta los que uno cree que ya no están jugando, aterrizan en Chicó. Caso de Luis Páez, que te juro que yo no lo tenía en Chicó. No sabía que jugaba. ¿Quién? El señor Luis Páez. Yo lo hacía en Bolivia o en Perú. No estaba antes o ya estaba retirado, pero no tenía la más mínima idea que este muchacho jugaba en Boyacá, Chicó. Bueno, pero son por lo menos el tema de las economías de los equipos. Esto es algo importante para poder reiniciar. Ese es el segundo punto. Vamos. Primero, economía de equipos. El campeón desarmándose. Ahí vamos. Por el tercer punto. Quiero que le diga el tercer punto. Algo... Por favor. No menor. No hay protocolo, Elbífer. Lo último que se conoce es lo que publicó el Tiempo. El ministro de Salud aún estudia el protocolo de la I Mayor y tiene algunos interrogantes. No satisfechas, como las pruebas rápidas en lugar de las moleculares, cómo se tratará un infectado si es por ARL y qué hacer en caso de positivos. El protocolo le estaría llegando a los clubes el viernes, mañana o el próximo lunes. No hay protocolo. Bueno, y es que yo creo algo. Si la I Mayor recibe el protocolo, recibe la próxima semana, le entrega a los clubes, yo creo, sin duda alguna, que estaríamos hablando de que los entrenamientos individuales no comenzarán el 22 de agosto, porque recordemos que primero son la toma de pruebas de, ¿qué digo? No es el 22 de junio, sino que estaríamos hablando de que entrenamientos individuales van a comenzar ya en julio. Y estamos hablando de que el fútbol colombiano comenzaría no a principios de agosto, sino a mediados de agosto. Las cosas se van rodando tal cual se van demorando con este protocolo. Luis Fer, en Europa si hay un contagiado, lo aíslan enseguida. Si aquí hay dos o tres, el ministro dijo que tenía que aislar todo el equipo. Y si aíslan todo el equipo, pues va a haber otro que no tendrá con quién jugar. Es que no sabemos nada. Te apunto algo, Juan. ¿Sabes qué pasa? A diferencia de Europa, donde como bien lo dices, si hay un positivo, ese positivo se aísla y los demás siguen jugando. Es que en Europa las pruebas no están haciendo exclusivamente las pruebas rápidas. ¿Cómo es lo que presenta la Di Mayor en su protocolo? La Di Mayor dice, bueno, comenzamos con unas pruebas moleculares que son las más importantes o las que dan más... Certeza. Más certeza, esa es la palabra. Resultados más certeros. Exactamente. Aquí se comienza con las más certeras y después se van a las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas no tienen tanta posibilidad de darte conocer que el futbolista tiene como tal el coronavirus. Puede tener errores. Entonces, por eso es que de pronto el Ministerio de Salud y el Deporte tienen esta premisa de que si hay un positivo o dos positivos, todo el equipo se va aislado. Vamos por el punto cuatro, señor. La avanzó al quinto. Los árbitros todavía no tienen información. A pesar de ser pieza clave en el fútbol colombiano, los árbitros en Colombia no han tenido la posibilidad de conocer cómo trabajarán para recuperar su forma física y entrenar para cuando inicie el campeonato de fútbol. No están incluidos en el protocolo, ya que no saben qué lugares de práctica tendrán ni nada que se les asemeje. Los árbitros, ayer nos dijo perilla, también se lesionan. No pueden soltar ahora a los árbitros a que digan, bueno chicos, en dos semanas ya tienen que comenzar a correrse la cancha. Todos tienen que tener una preparación. Y pregunto, ¿los árbitros no son importantes en un partido de fútbol? Y es que hay partidos de fútbol sin árbitros. En Inglaterra están haciendo partidos amistosos sin árbitros, ¿verdad? Claro. El otro día lo dijimos. Es para no arriesgarlos. Pero aquí en Colombia, por favor. Es para no arriesgarlos. Una pregunta. ¿Quién le va a pagar las pruebas a los árbitros? Y debería ser la federación, Juan. Lo sabemos. Y por eso seguimos aquí. Empresa de los exámenes y pruebas. A pesar de tener la intención de entrenar individualmente desde el 8 de junio, al no tener claro el protocolo y las modificaciones que plantea el gobierno, Di Mayor no puede contratar empresa que se encargue de las pruebas para el COVID-19 y para poder llevar a cabo las medidas sanitarias planteadas. Esto era lo primero que tenían que tener listo, hermano. Lo que pasa es que habían registrado una empresa de papel y se la pilló todo el mundo. Pero ahora mismo en Colombia nadie está listo para decir yo voy para esa. Yo me voy a encargar de las pruebas, yo voy a llevar todo mi personal médico, todo. Todavía no sabemos. Juan, y te pregunto algo. Si tú tuvieses una empresa que tuviese este perfil que se encargue de realizar pruebas, de hacer medidas sanitarias que estas se cumplan, ¿tú te meterías en un negocio con el fútbol colombiano cuando todos los días escuchamos que el fútbol colombiano no tiene plata? Luífer es un riesgo. Es un riesgo, pero también es un riesgo laboral importante, Luífer, porque hay que ser muy certeros con las pruebas. Hay que ser muy directos con las pruebas. Quizás hay un laboratorio o un sistema de epidemia importante en Bogotá, pero si se va a Medellín, ¿qué? ¿Qué pasa con esa logística? Porque toda la parte técnica, trasladarla a Medellín, lo veo difícil, a menos que sea una empresa que esté en Medellín o que esté en el eje cafetero. No es que te tienes que trasladar las canilleras, los guayos y los petos. No, nada. Estos son exámenes, pruebas. Casi 19.000 pruebas que vamos a tener en el fútbol colombiano. Todavía no hay nadie que las haga. Ni vamos a tenerlas por ahora, Juan. Luífer, séptimo punto. No hay sistema aún de lo que se va a hacer. O sea, no sabemos cómo va a comenzar o terminar el campeonato. Los equipos del fútbol profesional colombiano se reunieron la semana pasada para votar tres posibilidades de campeonatos, pero no llegaron a un acuerdo al no tener claro el protocolo. Ahora se suma una nueva posibilidad que incluye la eliminación de los descensos y los ascensos. Te hago una pregunta, Luífer. Tenemos 20 equipos. ¿Cuántos son chicos? Más de la mitad. Ahora súmale dos chicos más que vengan de la B. ¿Ustedes creen que esos dos equipos que asciendan o que estén con 22 equipos en el fútbol colombiano van a querer después descender o van a votar a que desciendan cuatro? ¿Tú crees que ya cuando estén adentro en la asamblea cuando voten van a haber cuatro descensos? ¿Van a votar para que hayan cuatro descensos? No, señor. Ya cuando estén adentro no se van a querer ir y van a ser mayoría y van a votar en contra de los equipos que sí prenden televisores, de los equipos que sí llevan gente a los estadios y los equipos que sí venden. Y va a ser peor porque van a ser equipos grandes y enfrentando equipos más chicos y que no van a tener hinchas el otro equipo y solo van a prender televisores el equipo grande. Entonces siguen hundiéndose y le van a dar más fuerza a los equipos chicos en el fútbol colombiano. Entonces yo le tengo a usted, señor, siete puntos de checklist con toda la situación y esta semana de denuncias yo quiero que me diga del uno al cien otra vez en cuánto estamos porque yo le voy a decir ya mi calificación porque estaba muy empeliculado de cómo venía la cosa. Estamos en tres. Dos, cinco, pasando a tres. Yo voto por el tres, Juan. Yo creo que del uno al diez, tres es donde está el fútbol colombiano. De pronto cuando lleguemos el protocolo, sea mañana o sea lunes, te diré que estamos en cinco. Pero por ahora no pasamos del tres. Estamos demasiado atrasados. En comparación, por ejemplo, Juan, a Perú, la noticia de la distancia habla de deportes en la página web de nosotros, Perú ya tiene una ciudad sede para coger el fútbol, que es Perú, que es Lima. Entonces, mientras ya Perú está avanzado, Paraguay tiene un protocolo definido con fechas para tomar pruebas a los equipos para saber qué se va a hacer y una fecha de regreso mientras en Ecuador ya se está haciendo finiquitando los últimos detalles de protocolo y demás para poder volver el próximo mes de julio. En Colombia estamos en pañales. Luífer, de todas maneras, me parece que con el fútbol están agarrándolo con más pinzas porque se activó una economía en distintos sectores. Por ejemplo, la construcción. Este es el tema puntual. Ayer se lo escuché a don Hugo Higuillera. Parte puntual. Si hay un obrero en una construcción y queda contagiado de COVID-19, ¿qué pasa? A él lo aíslan. No van a aislar a todos los obreros de la construcción, ¿verdad? No, señor. Los constructores pueden salir sin problema. Ahorita César Augusto subió en su Twitter una imagen de Corabastos en Bogotá. Una cosa impresionante. Miles de personas. En Medellín, un futbolista ya puede salir a un supermercado, escribe César, a un centro comercial, pero no puede entrenar solo con toda la seguridad. ¿Por qué el Ministerio de Salud no resuelve el protocolo recibido el 15 de abril? Es que es así de sencillo. Me dice un jugador, su amigo Harlan, está en Medellín, se va a un supermercado, va a ir a un centro comercial, pero Harlan no puede ir a entrenar solo. ¿Usted le parece que esto tiene lógica? Pues en comparación a lo que está sucediendo en el resto del país, no. Ahora, sí te digo, a mí me alegra que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes y el gobierno como tal se tome todo el tiempo necesario para tener el mejor protocolo y las mejores estructuras para poder realizar el fútbol como debe ser. Para mí, el problema no es que se demoren, el problema es que las cosas se hagan bien, que las cosas tienen que ser con todas las medidas necesarias y no se hagan a lo que como muchos están pidiendo que el fútbol vuelva, sea como sea. ¿Usted quiere que vuelva el fútbol? Yo quiero que vuelva el fútbol, pero quiero que vuelva de la mejor manera. ¿Puede volver el fútbol? ¿Estamos listos para que regrese el fútbol? Te quiero escuchar. 367-0423 367-0423 el teléfono de Caracol Radio de Habla Deportes para que me digas. Ya revisando este checklist, ¿estamos listos para que vuelva el fútbol colombiano? 367-0423 367-0423 el teléfono de Habla Deportes Radio. Le vamos a pedir a César que nos escrie un mensajito a llamada apenas que la tengamos. 367-0423 367-0423 el teléfono de Habla Deportes Radio. ¿Colombia está lista para el regreso del fútbol colombiano? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Faltan muchas cosas todavía. Muchas cosas todavía. Juan, y la verdad que nos gustaría también escuchar a la gente porque lo que ellos digan lo vamos a hacer nota. Queremos saber qué opina la gente. ¿Ya estamos o no estamos? ¿Tú bien lo dices? Todavía no. Yo también me sumo. Todavía no. ¿Pero qué dice la gente? Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes Radio. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Jorge Bello. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Barranquilla. Bueno, Jorge. ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Ya está uno como desesperado, ¿no? No, no. Sí, pues. Gracias a Dios, muy bien. Tomando las cosas con responsabilidad que es lo que debemos hacer todos. ¿A qué te dedicas? Tenemos una cuestión de banquetes y eventos. ¿Y cómo han hecho domicilios y ofreciéndolos todo por domicilio? Sí, señor. Todo por domicilio. Te hago una pregunta. ¿Escuchaste el checklist del fútbol colombiano? ¿Te parece que estamos listos? No, aún no estamos listos para volver. Yo creo que le falta de pronto hacerle un seguimiento a cada jugador y teniendo en cuenta eso del tiempo que ellos lleven aislados así se puede saber y yo creo que sería mejor para poder volver con toda la seguridad. Bueno, muchas gracias. No estamos listos entonces para el oyente. Que tenga un excelente día y una gran jornada laboral. Muchas gracias. Igualmente. Dios los bendiga. Amén. Sí, señor. 367-0423 367-0423 el teléfono de Caracol Radio. Es que, Luífer, no veo nada que me empuje a que sí comience el fútbol. Juan, pero yo creo que el oyente dio un punto que nosotros no tocamos y es que listo, convuelve el fútbol pero después ¿cómo se hace seguimiento a esos jugadores? Que si están en casa que no han ido a la tienda que no fueron a tal centro comercial a comprar X cosas y se podrían contagiar. ¿Cómo van a revisar eso en el fútbol? ¿Creer solamente en la buena fe de los jugadores? Ya vemos en otros países que los jugadores siempre tienen sus errores. Es que es un seguimiento son jugadores profesionales tienen que estar en un hotel tienen que comer bien y tienen que cuidarse pues se les ha dado la confianza por tres meses Luífer en casa y ahí el tema bastante que dicen todo el tiempo en sus declaraciones somos jugadores profesionales Muy buenos días bienvenido a Habla Deportes Buenos días señor ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan Castellón Hola Tocayo ¿De dónde nos llamas? Lo estoy llamando aquí del barrio El Prado Barranquilla Bueno ¿Escuchaste el checklist? Sí señor ¿Estamos crudos o ves una luz al final del camino? No No estamos crudos 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 eso la federación tiene un solo desorden se están peleando la platica eso estamos crudos 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 estamos ni siquiera en Colombia hemos llegado a un pico de pandemia eso hay mucho desorden hemos llegado a un pico de pandemia Sí mire el otro problema resulta que los árbitros tienen como secundaria esa profesión porque ellos viven de otro tienen otra profesión entonces por eso yo creería que los árbitros no los tienen en cuenta en eso un árbitro aparte amigo que los árbitros digamos que trabaja uno en un banco es árbitro también entonces él corre el riesgo en el banco y también cuando es árbitro exacto y entonces no lo podrían concentrar porque ellos no dependen de ese trabajo al ciento por ciento habrán algunos que sí un punto Luífera sí entonces yo creería que no aquí estamos muy crudos 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 vuelvo y le digo nos hemos llegado a un pico de pandemia usted sabe que fútbol es un negocio es un negocio riesgoso en este momento para la gente para todo lo que hay todos queremos que salga el fútbol pero yo creo que estamos en un 2.5 ahí 2.5 sí señor más o menos yo le di 2.5 Luífer le dio 3 el señor en 2.5 muchas gracias que tenga un excelente programa gracias excelente programa gracias muchas gracias un fuerte abrazo pausa y venimos para el cierre Radio Barranquilla en FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT Caracol Radio más compañía Caracol Radio más compañía estamos de regreso en Habla Deporte Radio señor vamos con una rondita deportiva antes de irnos buen día para ti para Luis Fernando y a todos los oyentes de Habla Deportes Radio Deportivo Riestra Club de la Segunda División del Fútbol Argentino vulneró la cuarentena impuesta por el gobierno de ese país y se entrenó en su centro de prácticas ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati los jugadores divididos en grupos de 6 y 7 personas se reunían desde hace 10 días y según la zona de residencia en dos campos de entrenamiento por otro lado Iker Casillas ex guardameta y ex capitán del Real Madrid y de la selección española opinó que los estadios de fútbol no se llenarán hasta el año que viene tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus yo diría que hasta el año que viene no creo que se llenen los campos podrían ir dejando pasar un porcentaje mínimo de capacidad pero que se llenen no lo veo indicó durante una charla con sus seguidores en la red social de Twitter mientras que el Barcelona no tiene ninguna preocupación sobre el estado físico del argentino Lionel Messi que según la versión del club azulgrana en el último entrenamiento realizó trabajo específico al margen de sus compañeros el delantero argentino no saltó al césped de la ciudad deportiva Joan Gamper en el entrenamiento colectivo que realizó Barcelona en la jornada de ayer por otro lado el futbolista Diego Costa fue sentenciado a seis meses de cárcel y a abonar una multa de 543.208 euros por defraudar algo más de un millón de euros a la hacienda española en 2014 el jugador del Atlético de Madrid se declaró culpable en una visita realizada la mañana de hoy en Madrid pero acordó sustituir la pena de seis meses de prisión por una multa de 36.000 euros este fue un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes Radio e Ilos 90.1 FM de Caracol Radio en la ciudad de Barranquilla muchas gracias muchas gracias Jesús y a todos los muchachos de redacción de Habla Deportes con todo este seguimiento checklist esto obviamente será una gran nota en www.habladeportes.co definitivamente la conclusión acá en Habla Deportes Radio no estamos listos todavía para el reinicio del fútbol colombiano muchas preguntas sin respuesta editor muchas gracias gran trabajo gracias a ti Juan y para cerrar Roger Torres está en Barranquilla pero ojo no se preocupen no es que vuelva el junior fue papá y está acompañando a su esposa en la ciudad uy por ahí debe estar el oyente entonces feliz con su ídolo aquí en casa gracias editor un fuerte abrazo veo mañana señor a César en la cabina los muchachos de redacción y a todos ustedes muchas gracias como siempre por la sintonía por el apoyo y por creer en Habla Deportes Radio sin dudas salimos más fortalecidos en esta situación en esta pandemia y nos da bastante fuerzas para seguir adelante nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana en los 90.1 FM se quedan con Martín un abrazo grande chau chau